Tengo mi cartera, tu fotografía La cosa que tiene en tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de mí Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogada, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasan Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos No dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que con la música quedo lleno al arte Dile al día que en lo que vamos a amarte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de mí Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogada, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasan Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor ¡Suscríbete al canal!